¡Eh! ¿Eres tú, Primrose? ¡Oh, no! ¡Primrose se ha... ido! ¡Puf! ¿Eres tú, Primrose? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Pero no puedo ir al espectáculo! ¿Y eso? ¿Ocurre algo? Es que... no tengo nada bonito que ponerme. ¿Eso era? Pues voy a buscarte algo. ¿Harías eso por mí? Necesito tres piezas. ¿Tres? Cuenta conmigo. Pregunta en las tiendas. He pedido tres piezas para el espectáculo. Te lloverán los piropos con esto. Marchando ropita para la pasarela de ponis. El de Pip. Una pieza muy... Ya lo tengo todo. Ahora tengo que llevárselo a Primrose. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Lo has traído todo? ¡Sí! ¡Ahora podrás actuar! ¡Pero qué va! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y si a él no le gustan? ¿A él? ¿A quién? ¡A Hitch! ¿A quién va a ser? Es tan amable con todos los ponis, tan atento, tan... ¡Él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya veo! Pero Hitch no entiende mucho de moda. ¿Ah, no? ¿Estás... segura? Claro. A él le va más el arreo de conejitos y ese rollo. Y yo que creía que podría impresionarle en la pasarela de ponis. Pero me da mucho corte. ¿Y eso? ¡Anda ya! ¡Pero si eres perfecta! ¿Sí? Sí. Solo tienes que ser tú misma. Podrías acercarte a él y decirle... ¡Hola! No sé. Yo... me sentiría mucho mejor si tuviera una excusa para dirigirme a él. ¿Y si por casualidad te sobrara un batido de frutas? La excusa sería buena, sí. Le encantan los batidos picantes de calabaza. ¿Tú me podrías conseguir uno? Sí. Yo seré tu proveedora de batidos. Pero mi carro está en la tienda. ¿De dónde voy a sacar un batido ahora? Yo he visto el camión de los batidos aparcado por aquí. ¡Hola! Se me ha estropeado la nevera de mi carro de batidos. ¿Me podrías dar un par de ellos? Los devolveré. ¡Ay, Sunny! ¡Claro! ¿Qué te apetece? Genial. Dos batidos picantes de calabaza, por favor. ¡Oh, no! Esos no los tengo. Me he quedado sin crema de calabaza. Si me traes alguna, podría preparártelos. ¡Batidos! ¡Batidos de fruta fresquitos! ¡Genial! ¡Solo quedan dos! ¡Batidos de fruta fresquitos! ¡Perfecto! ¡Solo uno más! ¡Aquí tengo todas las calabazas! ¡Ahora a la tienda de batidos! ¡Marchando un batido picante de calabaza! ¡Muchas gracias! ¡Solo es un batido! Tranquila. No, gracias por alentarme a ser yo misma. No hay otra cosa mejor que pueda ser. Y recuerda, le encantan los conejitos. ¡Eso, los conejitos! ¿Podrías llevarle estas prendas a Pip? Seguro que les da mejor uso que yo. ¡Claro! ¡Ella entiende de moda! Antes no me gustaba esto del trueque. ¡Pero ya le he cogido el gusto! ¿La ropa? Pero necesito una bailarina para el espectáculo. Y ahora querrás que te busque una, ¿verdad? No, tengo a la bailarina perfecta justo delante de mí. Bueno, yo... ¡Tú eres fabulosa! ¿Lista para bailar? ¡Ha llegado el momento, Potra! ¡Vístete! ¡No hay tiempo que perder! ¡Potras y potros! ¡Bienvenidos al desfile Pip Pip! ¡Edición Día de Bahía Lleguamar! ¡Primero tenemos que vestirnos! ¡Elige el traje más bonito de la carta! ¡Pulsa este botón para ponértelo! ¡Pulsa estos botones o muévete hacia los lados para ver otros accesorios! ¡Pulsa este botón cuando quieras relucir! ¡Pulsa este botón para ponértelo! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Pulsa este botón para ponértelo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí estamos todo listo para el arreo que estás bien mira es mi cartel no está tan mal fíjate en mis dientes es sabotaje indagaremos en el asunto verdad quien querría arruinar el día de bahía llegó a mar habéis dicho algo de indagar adoro indagar mi currículum es envidiable tendrías que estar en la universidad de vuelo a todos los ponis les va más broncearse y tenemos que encontrar a los testigos eso es más divertido pregunta por ahí algún poni habrá visto algo vale investigar el responsable habrá sido un pegaso que extraño el sospechoso tiene un brillante pelaje blanco una melena corta roja y azul esas son las pistas pero tenemos todas las pistas perfecto pero por la descripción eres tú sí yo ni siquiera estaba aquí los pegasos pueden alejarse volando de la escena del crimen me temo que tengo que detenerte perdón un delincuente anda suelto debemos evitar que bahía llegó a mar sufra estos ataques avisaré a los ciudadanos del peligro inminente aquí hay algo que no encaja porque harían mis amigos algo así más vale que arregle ese cartel me gustan los cuernecitos de hits son una obra de arte sí pero deberíamos uniciclarlo un poco en serio sí que necesitamos de entrada mucha pintura amarilla vale iré a buscarla pintamos el diente negro pintura amarilla podría cambiarte la por algo sí estoy preparando una macedonia pero necesito ingredientes cuáles me podrías traer manzanas y peras ahora mismo voy alucinante genial ya sólo queda una a 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 pintura unas frutas estupendas y ahora lo más importante una gran calabaza para mezclarlo todo una enorme que guay salgo a buscarla de inmediato algún ponía de arreglar el cartel por el bien de los conejitos hay sunny te daría la calabaza más grande que tengo pero está creciendo aún podrías usar tu magia con ella hazla crecer y es toda tuya vaya genial ubs es enorme como se supone que me la voy a llevar santas pezuñas menuda calabaza potra sí gracias ten te lo has ganado a pintar genial a por el cartel pero bueno una verdadera obra de arte del uniciclaje mucho mejor me habéis puesto muy guapo fácil no era oye bueno gracias por todo a 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 vaya 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 me quedo sin habla al final vas a surcar los cielos como nadie tu recompensa oye esos son mis patines los estaba buscando De nada En fin, gracias Pulsa este botón para ponerte los patines Está pasando algo extraño con los animales Se han escapado tres cangrejos de la playa y han llegado hasta aquí ¿Los podrías guiar hasta aquí para que les eche un ojo? A diferencia de los conejos que huyen, los cangrejos te seguirán Tendrás que evitar los charcos de barro ¡A los cangrejos les encantan! Tendrás que evitar los charcos de barro ¡A los cangrejos les encantan! No he estado tan mal Tendrás que evitar los charcos de barro ¡A los cangrejos les encantan! Uno más ¡A los cangrejos les encantan! ¡Y con este son tres! ¡Increíble, Sunny! ¡Esto se te da muy bien! Gracias a estos cangrejos, se me ha ocurrido algo. ¡Al final ha llegado el momento! ¡Gracias por venir a la nueva competición de arreo de conejitos y cangrejos! La puntuación será más alta cuantos más cangrejos y conejitos lleguen al objetivo. Los cangrejos se ocultarán en los charcos de barro. ¡Mucho cuidado! ¡Todo listo para el arreo! ¡Genial! Lo que está claro es que nadie superará jamás mi récord. Eso ya lo veremos, amigo. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¿Estás pasmado? ¿Yo? ¡Te va! Reconócelo. Vale. Puede ser que un poquito pasmado. ¡Ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Sheriff Hitch! Ha surgido una nueva amenaza en la ciudad. ¿Amenaza? ¿De qué trata ahora? Unos conejos rabiosos se han reunido en principal. Están bloqueando la entrada a la caleta. Iré a mirar. No creo que sea grave. ¡Oh, sí lo es! ¡Es muy grave, Sheriff Hitch! ¿Te importaría echar un ojo? Luego te alcanzo. Sí, Sheriff Hitch. Debería volver a la calle principal para indagar sobre esos conejos. ¿Te apetece arrear animales de nuevo? No, ya estoy cansada de conejitos. ¡Por ahí no! ¡La calle principal está en dirección contraria! Debería volver a la calle principal para indagar sobre esos conejos. ¡Ciudadanos de Bahía y Eguamar! ¡No hay motivos para la alarma! ¡Pero corren tiempos inquietantes! No hay uno, sino, al menos, dos delincuentes en la ciudad. Seguimos investigando, pero ahora solo puedo decir que... ¡Los malhechores no son de Bahía y Eguamar! ¡Y ninguno de ellos es un poni terrestre respetable! ¡No hay motivos para la alarma! ¡Pero andaos con mucho ojo! ¡Qué miedo! ¡Esto no lo podemos consentir! ¡Llevaremos a los agresores ante la justicia! ¡Ponis! ¡Tranquilidad! ¡¿Qué ocurre?! ¡¿Qué dicen?! Se llama Marcel y viene con exigencias. Dicen que han cortado la carretera y no se moverán de allí hasta que tengan lo que quieren. ¿Y qué quieren? Exige un batido extra fresquito. ¿Podrías ir a por uno? Yo los vigilaré mientras. Marchando un batido extra fresquito. ¡Que esté extra fresquito, Sunny! ¡Oh! ¿Extra fresquito? ¡Por supuesto! ¡Pero son muy delicados! Tendrás que entregarlo rápido o se derretirá en menos que relincha un poni. ¿Lista? ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ah! ¿Qué? ¿Otra exigencia? Ahora quiere unas gafas de sol molonas. ¿Unas gafas de sol molonas? Vale. Oh, eres tú otra vez. Buscas unas gafas de sol, ¿eh? Bien, me he cargado tu flor. ¿Podrías hacerla crecer de nuevo? Está bien. ¡Gracias! ¡Toma! Muy bien, ya os podéis ir. Dice que tiene una última petición. ¿Tres globos? ¿Para qué? Muy bien, de acuerdo. Tres globos. Que sean tres globos. Vamos allá. He visto algunos globos por la calle principal. Ve a ver, Sunny. ¡Un globo! ¡Ya solo quedan dos! ¡Ja! 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 Solo queda uno. ¿Dónde vi uno antes? Y tres. Se los voy a llevar. Y esto es todo, extorsionador. ¿Ha abandonado a sus amigos? No creo que tenga amigos de verdad, Sani. Bueno, siempre podréis contar con nosotros. Voy a mirar en la escuela de vuelo de ship de La Caleta.